Los piratas acosaron, vandalizaron y saquearon las costas de la península de Yucatán durante decenas de años. Para el siglo XVII, el asedio fue tal que, mientras el puerto de Campeche fue fortificado, armado y amurallado, muchos pueblos costeros resultaron abandonados. Los piratas en busca de oro y objetos lujosos desechaban o destruían todo lo demás. Los primeros piratas que se guarnecieron en la laguna de Términos encontraron barcos cargados de palo de tinte. Sin embargo, al desconocer su valor, quemaron todo, conservando únicamente las partes metálicas de las embarcaciones. Un grave error, pues el palo de tinte fue por algunos años el artículo de exportación más valioso de la península de Yucatán. El palo de tinte se extrajo en la laguna de Términos, Cabo Catoche, Río Champotón y otros puntos de la península. Se llevaba a Europa para teñir lana, seda y algodón en color negro, rojo e incluso morado. Es un árbol espinoso que llega a medir hasta 15 metros de altura y que abunda en los pantanos de las costas peninsulares. El palo de tinte da color a una etapa en la historia de la península de Yucatán. Conservarlo va más allá de valorar una especie vegetal, pues reconocemos en las plantas una estrecha relación que impacta en nuestra forma de vida y en la economía de toda una región. Gracias por ver el video.